¡Suscríbete! 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 Tomate, con sepia, con ameja, con gambas, con pimiento. Pimiento verde. Pimiento verde. Y el pimiento verde. ¡Mmm! ¡Qué rico, ¿no? Y tanto. Esto. Arroz. Ahora remueve. ¿No? Estoy removiendo agua. No va a echar. No va a echarle. Pero no voy a subir, ya. ¡Gracias! ¡Está rico! ¡Hay que comer esto! ¡Adiós!